Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso en Ay Luna y ahora sí vamos a chismear un poco. Las informaciones del mundo del entretenimiento y esas noticias que a veces los artistas como que se la ponen para que la bateen, tú sabes. Claro que se la ponen fácil. Yo creo que eso es siempre que le pichan por el medio. Ellos están listos siempre, preparados para batearla por los 400, 411, más o menos, creo yo. El deportista medio, ¿cuántos son? 411. Ah, ok, sí, lo dijiste bien. Claro, estás empapada y mire que está llegando la temporada. Que vienen por ahí, ya estamos esperando. ¿Estás preparando tu uniforme de las águilas? Yo lo tengo. Tenemos que tenerlo listo ahí, preparado, porque tenemos que venir con ese uniforme aquí en Luna TV, en nuestro programa de Ay Luna, claro que sí. Dice por ahí que Lisey, bueno, si usted consigue el uniforme de Lisey, lo invitamos a que venga y se ponga aquí como parte de nuestra decoración. Claro que sí, parte de nuestra decoración. Pero sí, deberíamos, no importa. Es que, claro, hay que ser, no voy a decir más. Cada vez que gana un equipo venimos con el uniforme. No, tanto así, no, no, no vamos a forzar tanto, pero poner las gorras, claro, y el público de nosotros que son de otro equipo, del escogido, aquí hay escogidistas. Necesitamos de, por ejemplo, esas estatuitas que se ponían, esos muñecos cacones que se ponían en los vehículos, que nos pongan cada uno de un equipo y nosotros ponerlo aquí como parte de nuestra decoración. Irlo tumbando cada vez que caiga uno. Claro, claro que sí. Pero bueno, Mayi, en el mundo de la farándula, tú sabes que son muchos los temas que se tocan a diario. Y recientemente Chelsea publicó un nuevo tema que se llama Cocote, la hija de Chedi García, porque hay que decirlo. Aunque ella ha tratado de hacer un nombre sin que digan la hija de, pero eso no se lo quita nadie. ¿Qué pasa? Ella ha recibido muchas críticas por esto de rapear y su estilo de hacer música. Y ella le responde, porque como dije al inicio del programa, de tal palo, tal astilla se desahogó. Así es. La actriz y cantante Chelsea Bautista salió al frente de las críticas que han surgido luego del lanzamiento de su nuevo tema Musical Cocote. Y no solo con el tema, también por su carrera como cantante, por querer mezclar su vida como actriz comediante y ahora la música. Y lo más le duele también es que la ataquen por ser hija de Chedi García. Según explicó Chelsea, solo espera que ella saque un tema para bombardearla con mensajes negativos. En su último tema, un pedazo de la canción, una frase dice que tenía casi lo pantiquitado. Ha sido más, por supuesto, que suficiente para ser atacada ella y su madre, ya que siempre han enviado un mensaje a las letras explícitas que utilizan algunos urbanos. Chelsea dijo estar molesta porque las personas ni siquiera se molestan en entrar a ver el video y solo han cogido ese pedazo de la canción para tergiversar el mensaje. Que aclaró que no hace música explícita, no es por su madre Chedi, es porque a ella como persona no le gusta. Que Chedi a sus 21 años, a Chelsea también a sus 21 años de edad y demás no se mete en sus letras, por supuesto. Y que la deja ser. Hay que también explicar esto. Lo que pasa es que como su madre es inevitable, como tú dices, Jaycee, que le la comparen o que la mencione o que le pongan el título la hija de fulana de tal, porque como también su madre se mantiene tan activa a través de las redes sociales, fue un boom cuando ella decidió lanzarse en el género urbano, cuando Chedi era una de las mujeres que más se estaba criticando, de las personalidades que más se estaba criticando la música urbana. Ahora bien, voy contra las críticas que le están haciendo a la señorita Chelsea. Para usted hacer rap tiene que tener talento, porque el rap no lo hace cualquiera. Por más sencillo que usted lo vea, no lo hace cualquiera. Para eso usted tiene que tener una combinación de desenvolvimiento, conocimiento, porque el rap es conocimiento. Y para usted hacer unos versos, unas barras que de verdad llaman la atención y que sean fuertes, usted tiene que tener, mire. Se lo dice Maggi, que era rapera hace unos años y que ella entiende este estilo de composición y cómo se maneja toda esta industria. Lamentablemente, lo que sucede aquí es que Chedi García, desde hace mucho tiempo, está en esta industria. Lamentablemente, ella siempre va a dar su punto de vista. Y de cierta manera, muchos dicen, Chedi va a ser la salvación o la perdición de la carrera de su hija, porque de cierta manera, cada vez que ella habla o no habla, porque todo es malo, entonces de cierta manera repercute en la carrera de Chelsea por lo que ha sucedido, por el supuesto apoyo que no se le da. Porque la misma madre a veces hace unos comentarios que tú dices, conchale, no la está ayudando. Pero lamentablemente también el público debería ser como ese... dividir esto, el trabajo que está haciendo ella como artista y el trabajo de su madre, porque ambas están en la industria. Entonces, en este caso, muchas veces hemos escuchado esos comentarios por el mismo tema de las canciones explícitas. En el caso de la canción, yo escuché precisamente... El corte de las redes. El corte que anda en las redes sociales de que ella dice como que se enteró que el hombre era casado y por eso como que ahí frenó. Y por eso la canción Cocote, el dominicano sabe cuando dice, tú estás haciendo Cocote con eso, como que no va. Entonces, en el caso de Chelsea, ella ha compuesto muchas de sus canciones. Son muy buenas la mayoría. Sí, exacto. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que esto es un arma de doble filo que Chedi a veces comente de más, porque sabemos que ella se maneja por las redes sociales. Hay personas que no entienden eso. Y digo, bueno, ella es comediante y ella siempre ha vivido de esto. Y en el caso de precisamente, se retiró de la televisión, para vivir básicamente de las redes sociales. Y, de cierto modo, ella siempre va a estar en la palestra porque ella siempre va a opinar de los temas sociales, de cualquier cosa. Sí le afecta. Yo sí creo que le ha afectado, de cierta manera, bastante a la carrera de Chelsea. Pero el público está ahí para juzgar el talento. A veces juzgan de más porque tampoco pueden crucificar a una joven. Porque ven una cosa y se quedan con eso solamente. Solamente. O sea, hay que ver las dos caras de la moneda, porque si nos quedamos con una sola, entonces... No vamos para ningún lado. Y, sobre todo, hay que reconocer, y esto a usted tiene que tenerlo pendiente, de que Chelsea goza de un talento que pocos, ahora mismo incluso en la industria, pegados, tienen. En sentido general. Pero estamos claros de que hay... Yo vi una frase por ahí recientemente que leí, ya la gente no quiere aplaudir, quieren ser aplaudidos. Exacto. Por eso es que hemos visto que hay tantos supuestos artistas que salen de la noche a la mañana, que pegan un tema o se hacen viral en las redes y de ahí sacan una canción y ya somos famosos por tres meses. Entonces, el talento no se le puede quitar porque definitivamente sí lo tiene. Y, lamentablemente, no ha recibido el apoyo que tal vez ella está esperando. Son otros 500. Exactamente. Pero todo en la industria es competencia y, sobre todo, hay que luchar para poder alcanzar el nivel que se requiere. Pero a esta corta trayectoria como cantante urbana, bastante bien le ha ido porque incluso ha estado presente en ciertos eventos que tal vez otros artistas que llevan años en la industria no han estado, señores. Y hay que reconocer esta parte. Por supuesto, hay que aplaudir los méritos y ella simplemente tiene que seguir trabajando para seguir callando muchas bocas. Y hay que decirlo. La canción Cocote está bastante pegajosa y, por supuesto, hay que decir que tal vez, aunque tenga sus críticas, como siempre en todo momento va a aparecer, aunque tenga las críticas, el público la consume. No hay una cosa que consuma más una producción que un hater, porque a veces el que está por ahí para criticar termina dándote más visualizaciones que el mismo seguidor. Y lo hemos visto en muchos ambientes. Pero, señores, cambiando de tema, tenemos que hablar sobre Eugenio Derbez, que será sometido a una cirugía tras sufrir un accidente. El actor y comediante Eugenio Derbez será sometido a un proceso quirúrgico complicado tras un accidente que sufrió. Su esposa, Alexandra Rosaldo, dio a conocer la información mediante un comunicado de la prensa, por donde aseguró que el proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapia de rehabilitación. Rosaldo no explicó el tipo de accidente que sufrió Derbez, ni dónde fueron ocasionadas las lesiones, pero aclaró que aunque la cirugía es delicada, no compromete su vida. Él está bien, aseguró Rosaldo, para calmar a los fanáticos del actor, y agregó que las lesiones que sufrió son delicadas. Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tienen. En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que tiene que tomarse, el que sea necesario para hacerlo. Reza parte del comunicado. Según explicó Rosaldo, aunque tiene varios compromisos que no puede cancelar, tiene y pide que cualquier información adiccional sobre la salud de su esposo será informada a través de ser también alejado de los medios digitales por un tiempo. Así que hay que tomar la calma. Ellos dicen que no es nada que no se maneje, si está en un proceso delicado, pero no es una operación que le vaya a afectar más adelante. Vamos a ver cuál va a ser su proceso, si también van a aclarar la situación o esas lesiones, cuál fue el accidente, porque hay algunos puntos que no se han aclarado. Para llegar a esto, tenemos que esperar más comunicados en adelante, que la esposa, incluso del mismo Eugenio, quiera dar, ofrecer, o si van a esperar a su recuperación, porque sabemos que todos nos vamos a enterar y para eso hay que guardar la calma. Lo que sí que le deseamos pronta es recuperación a Eugenio y que sea lo que esté pasando con fuerza y con fe de que todo va a salir bien. Pero, señores, en la unión está la fuerza. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos explicado. Ayer estuvimos hablando sobre el concierto de Don Miguelo, pero hoy también vamos a seguir dándole de larga a este asunto porque hay que hablar sobre los que en ese momento se robaron el show porque nadie se esperaba que iban a estar presentes en el mismo escenario, al mismo tiempo, y que iban a brindar un show en uno de los conciertos más esperados de la ciudad de Santiago, como era el concierto de Don Miguelo. Estamos hablando de los artistas urbanos dominicanos, Mozart La Para y El Lápiz Consciente, que fueron invitados, partes esenciales de la presentación o este concierto de Mozart La Para, y que se robaron totalmente el show. Ellos dejan al lado todas las diferencias que han tenido y dicen adiós las tiraderas. Los exponentes de música urbana Mozart La Para y El Lápiz Consciente dejaron atrás su rivalidad y tras una espectacular actuación en el gran teatro, en la gran arena del Cibao, también como artistas invitados en el concierto de Don Miguelo, reconocen que en la unión está la fuerza. Ambos intérpretes acudieron a sus redes sociales para dedicarle un mensaje no solo al mejor del bloque, Don Miguelo, sino que también para reconocer la épica participación y cómo fue de épico esa gran noche para ambos cuando interpretaron el tema Cape Aldou. Mozart, que fue el primero en subir al escenario, dijo, en la unión está la fuerza, de jerarca a jerarca, o sea, dándosela directamente a lápiz, y por supuesto, de su lado, el denominado papá del rap, reiteró sus respetos hacia el urbano, a quien reconoció como un verdadero quisqueyano, igual que yo, unidos somos más poderosos, y eso siempre lo hemos dicho. En la industria musical, y para que el dominicano pueda brillar en aguas internacionales con la fuerza y permanecer, necesita de la unión de los mismos exponentes del género, y lo que se ha logrado es porque se ha reconocido, y ellos mismos, aunque tuvieron sus indiferencias hace un tiempecito atrás, dieron una de las batallas más épicas que teníamos mucho, que no disfrutábamos de estos encuentros entre artistas en manera ya lirical. Fue un entretenimiento que no sabíamos que lo necesitábamos hasta que surgió, y dieron cátedra de cómo son los exponentes y cómo se hace música para ser legado, y no solamente para una pegada. Aunque tal vez no estén sonando como estaban un tiempecito atrás, pero sí han gozado de un título, de un reconocimiento como artistas urbanos. Sí, en un momento, cuando estábamos en medio de esta tiradera, se dio a conocer por ambas partes, ah, no, que se tocó partes personales que no se debían tocar, tal vez se fue un poquito subidita de tono, pero no era nada de que no estaba en la palestra pública en ese momento cuando ellos lo tocaron en ciertas tiraderas. Lo que sí es que vemos que en este momento cualquier diferencia que pudieron tener ambos quedó atrás, atrás, y lo han demostrado con esta presentación y sobre todo con el reconocimiento a través de sus publicaciones en las redes sociales. Necesitamos más artistas así que se una para poder seguir creciendo en este género urbano, y sobre todo, el legado hay entre ambos. Mozart Láparo tal vez está, que digamos, no en su mejor momento, como ha tenido en años anteriores, desde el inicio de su carrera, con las presentaciones, también fue muy criticado, porque ustedes saben que el dominicano o las personas en general le gusta criticar de más, y como él era un artista urbano que se dedicaba a hacer música comercial, comercial en el sentido de que era clasificación A, y así se hacía el reconocer, que lo podía disfrutar cualquier público. Un magnate de la improvisación, hay que decirlo, porque al momento del freestyle de improvisar, son pocos los que le llegan al nivel de, por supuesto, Mozart Láparo. Y en el momento del rap, hay que dársela totalmente a lápiz consciente, que llevó el género a que hoy en día tenga el respeto y el reconocimiento que muchos de la nueva escuela también se la dan. Entonces, si necesitábamos esta unión, nadie sabe si más adelante, así como salieron las tiraderas, pueda surgir un tema entre ambos, es necesario que se realice, y sobre todo, sabemos que el respeto siempre van a gozar. Más unión es lo que decimos. Pero, hablando de rap, hablando del género urbano, hablando de los toques que se le da, conocemos a alguien que ha sido el vocero del pueblo. No solamente nosotros aquí, dando informaciones, somos voceros, sino que él también se ha destacado en la industria del entretenimiento y también en el ámbito político, porque cuando le tiene que mandar su ráfaga de viento fuerte a categoría 5, como un huracán lo hace. Estamos hablando del piro. En este caso, él anuncia novedoso proyecto de rap, cabecea, se llama este nuevo tema. El finalista de dominicanas Got Talent 2021, Eduardo Sánchez Tolentino, mejor conocido como El Piro, anunció que próximamente lanzará el proyecto musical Cabecea, término que viene del verbo cabecear, mover la cabeza al ritmo de la música. Se trata de un novedoso concepto dedicado exclusivamente al rap, enfocado en grabar varios temas en sus respectivos videos, grabados en vivo y en lugares icónicos de la República Dominicana. A través de estos videos busco expresar mis sentimientos mediante la música, retratar la realidad de la forma más clara, con una crítica social y con el objetivo de llevar un mensaje de conciencia y a todo el que lo escuche, expresó El Piro en una nota de prensa donde fue difundida. Adelantó que en los próximos días entrenará, extrenará también lo que es el primero de muchos audiovisuales de Cabecea por su canal de YouTube, El Piro RD y redes sociales El Piro arroba El Piro RD donde usted va a poder disfrutar de esta nueva propuesta musical por parte del Piro donde sabemos que goza de un carácter distinto en esto del género urbano, sobre todo con el toque del rap. Nosotros los que somos seguidores del rap es totalmente necesario y sobre todo lo que admiramos y seguimos lo que son los rap sociales donde se hacen estos reclamos, estas denuncias, donde se expone muchas situaciones que se viven a diario a través del arte como es el rap. Piro goza de este tremendo talentazo, lo vimos también destacarse en Dominicana's Got Talent 2021 que realmente lo llevó a ser uno de los favoritos de esos participantes que necesitábamos para reconocer que el rap vive y que estamos presentes en República Dominicana y cómo se hace buena música. Sabe cómo mezclar, sabe cómo innovar y por eso nosotros estamos esperando con ansias ya que se estrena en parte de lo que va a ser este proyecto de Cabecea por parte de El Piro RD. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Hemos llegado a la parte final. Recordarles que me pueden seguir en Instagram como en Facebook me pueden encontrar como Mayrelyn Yujiri Rodríguez. Recuerde que yo le voy a enviar un saludo pero tiene que decir que va por parte de iLuna TV. Por supuesto, si quiere vestir hermosa, lucir bien, robarse todas las miradas, hacer la sensación del blog que tiene que visitar a tiendas divas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall módulo 206 segundo nivel en esta ciudad de Santiago. Divas, acostúbrate a que te miren. A mi compañera Jaycee la puede encontrar en Instagram como arroba Jaycee Díaz1. Recordar que nos puedes seguir a través de nuestros canales de YouTube como Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. Seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram como lunatv.do y también nuestro portal lunatv.do Recordarles que nosotras vamos a estar mañana con más contenido aquí en esta parte del programa con todo lo que tenga que ver con nuestros artistas y demás. Recordarles que usted puede disfrutar de esta programación y de mucho más a través de Luna TV Canal 53 el canal de los campeones. Así que chau, chau. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Luna TV Canal 53 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!